Yo aprendí y muchos de mis colegas aprendieron copiando directamente de las revistas. Creo que el de mayor influencia en mi estilo y en muchísimos amigos y colegas míos fue sin duda Hugo Pratt, que por suerte después con el tiempo alcancé a conocerlo personalmente. En la primaria yo encuentro algunos amigos que también les gustaba dibujar y les gustaban las historietas. Había muchos que consumían, pero no eran productores de historietas. Yo ahí fundamentalmente me encuentro con un amigo que en definitiva deviene mi amigo histórico. Fernando Gutiérrez fue el que empezó a compartir conmigo este asunto de observar y mirar lo que era el Misteric, lo que era el... Este es un fragmento de Cine Negro, un documental sobre Roberto Fontana Rosa. Hace 12 años, se cumplen hoy, de la desaparición física del negro. Siempre hacemos esa salvedad. Y nos está acompañando Mariana Wenger, que tuvo muchísimo que ver en este material, que se va a estar exponiendo aquí en la pantalla de Somos Rosario el próximo 19 de agosto a las 19 horas. Mariana, ¿qué era Fontana Rosa? ¿Qué es Fontana Rosa? Fontana Rosa era y es un tipo excepcional, un tipo divino, humilde y talentosísimo. Puenzo lo define en la película como le dice, Negro vos deberías haber sido un artista renacentista. Porque todo, porque no es que hacía algo bien, sino que él abarcaba muchas formas de arte. La literatura, el dibujo, la historieta, porque dibujaba absolutamente magnífico. Bueno, su paso por la publicidad, que fue un genial publicista. Todo. Y Puenzo dice, podrías haber sido brillante por una sola de las cosas que hacías. Y no, eras brillante por todas. Por eso le dice, podrías haber sido un artista renacentista, ¿no? Además de esas facetas artísticas en las que todas, en todas descollaba, tenía otra que es la que los que estuvieron cerca siempre de él rescatan, que es el factor humano. Sí, totalmente. Algo que siempre ponen por sobre todo, ¿no? Es como que redondeó el combo de una gran personalidad. Una gran persona y una gran personalidad. Siempre el factor humano primero, su famosa mesa de los galanes, sus amigos íntimos, su familia, cómo era como padre excepcional. Yo siempre cuento que una vez teníamos algo muy cortito, un rodaje dentro de la película, y le digo, negro, vos sabés lo que me pasa. Tengo una fiestita del jardín de mi hijo, de la escuela de mi hijo, perdón, y no puedo faltar. Me dice, por supuesto que no. Y estábamos hablando de tirar para atrás, pasar de día un rodaje en homenaje al negro Fontana Rosa, ¿no? Y él le da la prioridad a la humana. Pero por supuesto que no, vos te vas a verlo a Román en este mismo instante, y después vemos cuando hacemos el rodaje. Y eso te lo pintaba y te lo pinta, su dignidad como artista y como persona. Todo eso se ve. Y su bajo perfil. Todo eso se ve, le hacen homenajes maravillosos a todos sus colegas, historietistas, dibujantes, etc., los más importantes. Están los Leloutier, a quienes él les armaba algunos guiones, no, no, es que dirigía. Y, bueno, Gazaya, que colaboró mucho en la producción de esta película porque se prestó realmente muy amablemente para hacer un sketch que sobrevivió a la primera película porque se hicieron dos películas sobre el negro. En el año 97 una, en el 2007 se terminó otra. Así que, bueno, y el negro, estos dibujos que estamos viendo, bueno, acá estamos viendo la persecución mientras del buggy el aceitoso y de él mismo que lo va persiguiendo durante toda la película, pero esos dibujos que se vieron primero eran los dibujos que realmente él hacía en la escuela primaria y en la escuela secundaria, que hacía una revista, que él siempre, en la película dice, esa revista duraba un número. Tenía un número, un ejemplar, digamos. Sí, después, bueno, se hacía otro, etcétera. Y tenía su gran amigo Gutiérrez Márquez que dibujaba con él y producía esa película. Él era un adelantado en esto de la producción porque lo hacía desde muy niño. Y contó que la madre fue guardando todos sus dibujos, la madre y la hermana luego, Perla, que es encantadora, guardaban esos dibujos que después me pudo pasar, ¿no? Y que los elegía personalmente para pasarlos. ¿Este sí? Sí, sí. Me los eligió personalmente y yo le pedí, elegíte los que más te gusten. Y bueno, hubo tres estudios de animación para trabajar en esta película, que es un largometraje y además de todo... Porque no es fácil, ¿no? Hacer este tipo de trabajos en el contexto económico muchas veces, tan variante. Sí, convingamos que muchos sponsors, al estar el negro por medio, digamos, se prestaron para colaborar para que la película fuera posible, fuera posible terminar la película, sería, ¿no? Y bueno, te decía que colaboraron, trabajaron tres estudios de animación en esta película y porque era muy complicado y muy difícil y otros tantos animadores para poder darle vida a ese boogie, ese inodoro que él me pide, me dice, ¿por qué no ayornamos la primera película en la que está su primera esposa? En la segunda película está su segunda esposa y me dice, y además, ayornamos los personajes que realmente habían tenido un crecimiento y él había tenido un crecimiento exponencial como artista, ¿no? ¿Cuáles eran los personajes favoritos? El más mimado por el negro. Y yo creo que era el boogie. ¿Booogie? Yo creo que era el boogie. Sí, sí, sí. Me parece que amaba. Ahí tenía una debilidad. Sí, sí, me parece que él tenía, pero esa es mi mirada, cuidado, porque le daba, tenía esa ironía fina y esa semi-maldad, esa maldad de alguna manera que tenía el boogie, porque digamos que no era un personaje muy ético, pero él tenía una debilidad por ese personaje, sí, sí. y a partir de ese personaje se mofaba de un montón de cuestiones y hacía una crítica social enorme a ese tipo de personajes en la vida real, ¿no? ¿No es exagerado decir que Fontana Rosa es Rosario? No, absolutamente, pero Fontana Rosa no es solo Rosario, es Argentina, Sudamérica y muchos lugares del mundo, o sea, realmente, y lo digo con humildad, sino porque, creo que es por el negro de Fontana Rosa, esta película fue pedida por un montón de países, ha rotado en un montón de países donde él es adorado, Uruguay, Uruguay, Chile, algunos lugares de Brasil, bueno. Gracias por esta manera, recordamos que vamos a poder ver Cine Negro, entonces, en la pantalla de Somos Rosario, el 19 de agosto, a las 19 horas, un muy buen trabajo y una experiencia inolvidable. Una experiencia inolvidable y bueno, estoy orgullosa de haber podido trabajar con él y haber podido ser un poco su amiga, sí, sí. y hoy lo homenajeamos, ¿no? Sí. Y bueno, el 19 de agosto entonces y se va a ir informando. Seguro. Y estoy agradecida a Carlitos López, también gente de la casa, acá está presente, pero son tantísimos los cameramans y las profesionales que trabajaron en esta película. Agradecida y siempre pidiendo disculpas, fíjate vos, yo siempre digo que fue la más fácil de producir porque todo el mundo decía sí o todo el mundo te llamaba para poder trabajar y siempre pido disculpas a las personas a las que tuvimos que dejar afuera, afuera, de los testimonios de esa película y personalidades importantísimas. Seguramente podría decir. Gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes.